¿Lo vas a abrir? Ah, pues si quiero que lo quiero abrir, ¿qué piensas? Vamos a ponerle el flash, por favor Hasta el escenario El flash Dame una chancita Déjame pasar, por favor Tapa tus ojos, uno, ocho, cuatro Nos ocupamos para que se miren El Tamaquinto Fortaleza Está bien perro, convierte en Tamaquinto Bien perro de trabajo, cada vez está más pesado usted Ya no sabemos qué va a hacer Qué cosas nuevas va a hacer, todos los detalles Todo el Apretadero ahí Qué belleza Se mira como café Se mira como negro, pobre Se mira Dijo que le iba a poner tamarindo en una parte Aquí está, mira Los detalles Va a tener que aprender el tamarindo a tocar ¿Verdad que sí? Ya merita como así Quedan 11 minutos Muchas gracias Muchas gracias la neta Qué payaso, qué perro Qué ron Qué ron Otro pan Claquinto 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 Vamos